La palabra a la congresista Adriana Tudela por seis minutos. Gracias, Presidenta. Debo admitir que estoy muy sorprendida por algunas de las intervenciones de los representantes de la izquierda y también por los fundamentos de esta moción de interpelación. ¿De cuándo acá están preocupados por cuidar el presupuesto público? ¿De cuándo acá están partidarios ustedes de la austeridad fiscal? Si esta súbita preocupación fuera real, podrían empezar por promover la privatización de Petro Perú, por ejemplo, para dejar de tirar al agua miles de millones de dólares del presupuesto público todos los años. Pero todos sabemos que el tema del presupuesto es solo una excusa para la izquierda. La realidad es que no les interesa la austeridad fiscal y en el fondo lo que quieren es tener fuerzas armadas débiles. Ese es el verdadero tema de discusión que estamos teniendo el día de hoy. Esta compra es necesaria, no es un capricho ni algo que se le ha ocurrido al sector de defensa de la noche a la mañana. Es una discusión que lleva más de 12 años y que lamentablemente se ha venido postergando demasiado gracias a gobiernos que han deliberadamente evitado tomar las decisiones que eran necesarias tomar con el fin de debilitar a las Fuerzas Armadas. La realidad es que el día de hoy no tenemos poder de disuasión ante un eventual conflicto ni tenemos la capacidad de poder colaborar en operaciones de paz. Y es por eso que la compra que se está considerando hacer es tan importante. El equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas debería ser parte de una política de Estado que trascienda a los diferentes gobiernos y a las ideologías que puedan tener estos gobiernos. Y digo debería porque claramente y lamentablemente eso no ha sido así en el pasado. Por cómo han sido planteadas las preguntas del pleo interpelatorio parece que sus promotores no entienden que estamos hablando de una licitación internacional que cumple con estándares internacionales que está por hacerse. Hay dinero presupuestado, hay postores interesados, pero nada es definitivo aún. La decisión está por tomarse todavía y la decisión tiene que ser la mejor decisión posible para el Perú. Esto implica que los aviones que se compren vengan acompañados de aviones de alerta temprana, que tengan buenos radares, que se incluya un avión de reabastecimiento aéreo, aviones de proyección estratégica para poder rescatar a ciudadanos peruanos en zonas de emergencia o zonas de conflicto. Es fundamental también que se incluya un centro de mantenimiento mayor para permitir que las reparaciones de los aviones se puedan llevar a cabo por técnicos peruanos en el Perú. Y esto es una experiencia que ya hemos tenido antes porque sucedió cuando el Perú adquirió los Mirage 5 en los 70s. Entonces, nuestro rol en este contexto pasa por fiscalizar que el sector defensa tome la mejor decisión posible para los intereses estratégicos del Perú y para poder fortalecer nuestro poder de disuasión en caso de un conflicto. Por último, creo que esta importante discusión, este debate, no debe darse a puertas cerradas. Creo que generar entendimientos entre el mundo militar y el mundo civil es fundamental si es que realmente queremos formular políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado en materia de defensa. Muchas gracias. Gracias.